¿Qué es el programa de prevención ciudadana? Es decir, el rol del preventor en la política de seguridad va a ser muy importante. Entonces, es muy bueno porque son dos meses de capacitación, ocho semanas, y veo que muchos, esto es voluntario, así que muchos han deseado querer a la capacitación, son 500 preventores acá en Villa Mercedes que lo van a hacer. Así que muy bueno. El objetivo es fortalecer toda la atención primaria de la salud, que son las salitas de primeros auxilios de los barrios, los CAPS, hay 14 CAPS acá en Villa Mercedes, yo los voy a ir visitando de a uno cada vez que venga, y vamos a hacer un fortalecimiento en espacio, en donde podamos, en recursos humanos, en asistentes sanitarios, en todo lo que significa la atención primaria. La atención primaria es para que la salud esté cerca del vecino, y no tenga que a lo mejor hacerse un recorrido enorme para llegar al policlínico, pudiendo ser atendido en el barrio, y para eso tiene que estar en condiciones el centro de salud. Así que vamos a fortalecer toda la política de atención primaria. El centro de salud no solamente atiende en el barrio, sino promueve y previene la enfermedad. ¿Y en qué estado lo encontró hoy a los que visitó? Pésimo, pésimo, desastroso. Todo roto, todo húmedo, no cierran las puertas. El barrio de salud del UEME, un desastre, unas condiciones de trabajo insalubres para la gente. Y el criollo, chico, apretado, todo muy apretado. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer dos puestas en valor y ampliaciones, de más consultorios, en la medida que el espacio nos dé. Y hemos hecho un acuerdo con la municipalidad para que estas obras sean por gestión municipal. Con lo cual, en vez de llamar a una licitación pública, que venga una empresa fuera de Villa Mercedes, que el mismo municipio actúe como empresa constructora y haga estas remodelaciones. Así que los recursos quedan acá en Villa Mercedes. Estoy recorriendo los gimnasios de boxeo también porque queremos dar un fuerte impulso al boxeo, amateur, fundamentalmente, amateur, sin dejar de lado, por supuesto, los profesionales también. Porque los chicos, en lugar de estar en la calle, tienen que estar en los gimnasios. Hay que sacar a los chicos de la calle y que entran a los gimnasios. Poblar los gimnasios de boxeo de chicos, a los que les gusta. Entonces vamos a tratar de promover fuertemente y dentro de pocos meses vamos a comenzar los torneos José María Gatica, esas veladas amateur que sabíamos hacer hace 10 años, y que llevaba mucha gente y que entusiasmaba muchos chicos y chicas con el boxeo. Yo soy una persona que deseo que al presidente le vaya bien y trabajo para eso. Es un momento difícil, es un momento donde hay que buscar consensos mínimos y uno está dispuesto a eso, está dispuesto a eso. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien y que no sea una nueva frustración para la Argentina. Así que yo en todo lo que pueda voy a apoyar. ¿Y con respecto a la quita de subsidios, gobernador? Bueno, esa fue una noticia de hoy. La verdad que para San Luis es un golpe muy fuerte, seguramente los gobernadores, todos, haremos un planteo sobre el tema. O pensar que los subsidios que vienen de la Nación para el transporte interurbano es el 40% del costo. El otro 50% lo pone la provincia, lo subsidia, y el 10% solo es boleto. Entonces ese 40% se presenta mucho y no lo puedes volcar todo a tarifa porque se haría un boleto impagable. Y tampoco la provincia puede asumir ese 40% de subsidio con las arcas provinciales que están con recursos en decadencia, si quieren, en decrecimiento. Así que bueno, hoy fue la noticia, estamos viendo opciones y seguramente los gobernadores, los secretarios de transporte de las provincias buscaremos una postura común. Permítame una más, gobernador, con respecto a lo nacional. Si bien San Luis nunca fue bendecido por la Nación, por los distintos gobiernos, las obras las tuvo que hacer San Luis solito, pero estos giros discrecionales que dicen que le van a recortar a las provincias, ¿en cuánto le afecta a San Luis precisamente? Bueno, afecta en estas cosas, por ejemplo, que es el subsidio de transporte. No sé si eso es considerado giro discrecional. Bueno, lo que pasa es que no hemos podido hablar, es bien con el presidente. ¿El giro discrecional es lo que eran los famosos ATN? Pues el ATN, San Luis recibió en otras épocas por la pandemia, por el COVID. En mi caso en estos dos meses no hubo ningún giro discrecional. Quizás la obra pública, las 300 viviendas que se empezaron a hacer acá, que no se hicieron nada, bueno, eso quizás forma parte de la obra pública nacional. Yo supongo que en 15 o 20 días más, cuando se aclare un poco el panorama, todo esto se va a ir disipando, o se hace o no se hace.